Con mi sueño, enamorado, locamente, de una chica que es extraño El rote no te hace daño, queríamos apartar el daño, un rote extraño Con mi sueño, enamorado, locamente, de una chica que es mía Y mis amigos no sabían, a mí tu aluno merecía Que pasaría, no tocaría Con mi compañera, acá, los círculos, cederos, en el otro lado, en el mismo campo Que llega, divino el abuelo, divino la chica de la chica de la chica